La pelea entre Domic y Chagma en estos momentos, jugadores que están enfrentándose en el loser bracket Vamos a ver cómo les va a ir Bardock con lo que es Vegeta y Goku Versus Vegito, Samatsu y Gokulak por parte de Chagma, un jugador que le ha rendido bastante al equipo nuevo la verdad Ahí viene la presión inigualable por parte de Vegito, golpeando un poco a Goku Super Saiyajin Uy, eso habría que hacer combo de alto daño la verdad, lo suficiente para poder eliminar a Bardock Sí, se lo ahorro Ya casi el 50% de salud, si es que Vegito te llega a iniciar de esa forma, no lo eliminó Qué extraño que no lo haya eliminado, pensé que tenía el daño suficiente Te entrené contra Bardock, dice ahí Te entrené en contra de Bardock, dice Falco ¿Te gustaron los videos que te mandé? ¿Los resets? Están buenos, según yo Muy bien, respuesta por parte de Dominic en contra de Chagma Samatsu que lamentablemente no lo logra abrir Y ahora sí lo va a poder abrir Vamos a ver en qué combo de alto daño puede conectar el buen Chagma Y cambia directamente a lo que es ese Samatsu Doble Super, 50% de la salud borrada De lo que es ese Vegita Tenía asistencia de Goku Y hubiese tratado de darle a lo mejor un poco más el daño a ese Samatsu ¿Quién vaya a saber? Samatsu, qué buen doache por parte del Samatsu de Chagma Lo jalaron nuevamente Pero está haciendo una excelente presión La verdad, en contra de Dominic Crossup Que logra confirmar sin ningún problema En un excelente En una excelente presión Lo que es este Samatsu Bloqueando hasta que no conecta Lamentablemente Y combo fallado por parte de Dominic Termina confirmando muy bien ¿Cómo que está tan poco? Escaló super raro Escaló super extraño Que no haya muerto Bardock al principio Según yo, así como que Para mí Con una tenía Después dije como ¿What? ¿No está muerto? Región por parte de Vegito Domic en algunos problemas Alcanza a salir ahora Tiene presión por parte de Bellito Realmente agarrándolo Es muy desagradable La presión que te puede poner Bellito Ahora viene Orget Cambio Y entra Con un medium Gracias a ese guard cancel Vio Que obviamente Quería a lo mejor Generar Un cambio Con el guard cancel El buen Domic Y tuvo una excelente Excelente respuesta Algo que medio cuesta Ver todavía bien El over cancel Porque sé cuando Los quieren hacer Pero Es difícil Es súper difícil responder A lo mejor tiene que esperar Un poquito más Que baje Con la espada de Bellito Y ahí tiene el segundo super ¿Por qué ha sido eso? Uy no lo lograría ir Partió muy peleado Este combate Y aún la verdad Se mantiene bastante peleado Ha logrado batallar bastante Lo que es El Vegeta Por parte De Domic Ahora entra Goku super saiyajin Todavía tiene Sparking Blast Bueno vamos a jugar Todavía está con Sparking Blast Asistencia por parte de Cell De Vegeta perdón Deja bloqueado Logró abrirlo Reversa el level 3 No le conectó No le conectó Ese Draco Rush Que lamentablemente Tampoco voy a conectar Y eso que sí Terminó conectando Un tremendo 2M Por parte De Goku Muy buen overhead Y lamentablemente Falló El doble Kamehameha Esta es la posición Que más quieres Quería entrar Domic No va a ser posible Es Vegito Que termina confirmando Y se le había soltado Combo azul En contra de Domic Que Lo más posible Es que le termine Costando la vida De ese Goku Entra un super Y entra super level 3 Si le costó La vida de Goku Queda Vegita Pero en coma A un hit Que por mucho Que activa Sparking Blast Lo van a eliminar igual Por mucho Que siento Que alcance Este el Sparking Blast Ese Vegita Está pero ahí Bien muerto Tiene que tratar De activarlo Para confirmar En un combo Ahí tuvo dos hits Que podría a lo mejor Haber activado el Sparking Blast Ahí ya lo activa No se quiere morir Conecta un Dragon No está en el aire Por parte De Domic Lo va a tirar a piso Y va a sacar Un buen troncho de vida Tiene El Domic Si terminó conectando Pero no Domic Terminaste soltando El combo El nerviosismo Estar en un torneo Termina soltando Y abre a Chagma Incluso termina Abriendo Chagma Y ahora Debería poder confirmar No Porque ya tiene activado Lo que es Sparking Blast También Chagma Ganando un poco de tiempo Venía el El Overhead Cruzado Por parte De Domic Lamentablemente No logró entrar Pero lo que sí Logró entrar Ahora Fue Ese Light Tratando de hacer Un excelente Comeback Domic Con Villita Ya Villito Contra Villita Mira Villito Solo Tiene esa forma De entrar Esa sistémica Forma de entrar Que honestamente Sea difícil De bloquear Es el Dragon Pero obviamente Que tiene asistencias Buenas Buenas Quiblas Y bastantes Formas también Más De poder Conectar Neutral Te queda Chagma Con esta primera Partida Es bellito El victorioso Esta primera Partida ¿Cómo estás? Saludos Hay harto De integrantes Del torneo Las transmisiones Pero de eso Obviamente Que igual pase Buena presión Por parte De Domic Que en estos momentos Que volvió a cambiar El equipo Y se queda Con Gohan Adulto Un personaje Que Es muy pesado Tiene una presión Bien Bien Pesada Creo que Uno de los personajes Así de pesado Igual que Gohan Adulto Podría ser Bellito Buena presión Por parte De Bellito Pero Domic Con una excelente Respuesta Lo logra abrir Y ahora Le conecta Bastante Daño La verdad Tratando de abrir A Bellito No hayan asistencias Todavía 2H en la cara En contra De Bellito Por parte De Gohan Adulto Viene Super por parte De Bardock Viene Viene Level 3 Por parte De Goku El Super De Bardock Ojo Que no Conectó Fue demasiado Rápido Ese Super Level 3 Y eso Lamentablemente Hizo que No se pudiera Quedar con La barra Con la vida De Bellito Independiente De todas Las barras Que gastara Excelente juego En estos momentos Por parte Por parte Del buen Primer personaje Porque es difícil Es muy difícil Bloquear a Gohan Adulto Imagínate Gohan Adulto Un equipo Gohan Adulto Kitbu Y Cell Con un poquito El equipo De Cloud Tiene una presión Extremadamente Pesada Es muy pesada La presión Que te puede poner La verdad Ese equipo O Kitbu Cell Yamcha Kitbu Gohan Yamcha Que también Es el equipo De De buen Kazunoko Son equipos Extremadamente Desagradables Que buena respuesta Por parte De ese Gohan Adulto Asistencia Que lamentablemente Abre directamente A lo que es Shammatsu Muy buen Reversal Por parte De Chagma Excelente SuperDAT Conecta Un poquito Más de daño Se le termina Soltando Lamentablemente Entra Gohan Adulto Ahora a la partida No voy a conectar Ese Dragon Ratchet Está muy bajo Buena misión Por parte De Gohan Adulto Y con ese 2M Debería quedarse Con la vía Lamentablemente De Sammatsu No se va a quedar Con la vía De Sammatsu 2M conectado Abre nuevamente A Chagma Y solamente Queda Gugulak Logró orir Con todo Por fin Al Gohan Adulto De Dominic En complicaciones Se cojan A Punto De Dominic Y logra Conectar El Reversal Se le termina Soltando Lamentablemente El Reversal A Se Gohan A Punto Todavía tiene Existencia A Bardock Ahí viene Viene Low Viene un pequeño Reset Por parte De ese Low Presión Bastante bien Conectada Por parte De Dominic Identificó Rápidamente Que si No iba a poder Conectar Más presión Todavía está Bardock Rápidamente Repitiendo El mismo Circuito De Low Termina Abriéndose Lamentablemente Chagma Viene Kamehameha Va a hacer Bastante Daño Conectado Por parte De Ese buen Adulto Gohan Esa de Bardock Uy Termina abriéndolo Termina abriéndolo Es demasiado Es demasiado Es demasiada La presión Que está poniendo Dominic Segunda partida Se nos va Para el buen Dominic Ya está listo Moisés Notice Nos vamos a ir Ya también A lo que son Las finales Del Gwyneth Bracket Vegito Tratando Abrir Cuando los dos Tienen la mejor Paciencia Al parecer Fue Domi Conectó Con el mejor Tiempo Lo tiene en la esquina Viene la situación Es parte de Bardock Muy buena presión Por parte Del adulto Gohan Sabía que Venía un resto Al parecer El buen Chagma Y rápidamente Empieza a conectar Ya daño A lo que es Ese Gohan Adulto 40% borrado Kamehameha En la cara No vino El clásico Optocombo Por parte De lo que es Ese bellito Muy buen Reflex Ahora tiene Bardock Tiene doble presión También Con lo que es Kamehameha Lo termina abriendo No sabía Al parecer Que iba a venir Bardock Conectan Muy buenas Patadas Lo que es Ese Gohan Adulto Va a sacar Una buena Cantidad de salud La verdad Es Absurdo El daño Que te Puede entregar El Gohan Adulto Kamehameha Por parte De Goku Para poder Empezar A conectar Presión Y ahora Viene El autocombo Por parte De bellito Que lamentablemente Ese Bardock No No lo va a poder Abrir A la esquina Final No Kamehameha Y Knock W3 Por parte De ese bellito Y Bardock Alcanza a entrar Sin mayores problemas Gracias a que tiene La asistencia De Gohan Adulto Una mecánica Que usan bastante Los jugadores De Gohan Adulto Que están arriba Tuyo Usan la asistencia De Gohan Adulto Y aprovechan De entrar Se lo sacó Encima Asistencia De Bardock Goku Algunos problemas Siento yo Y es porque Obviamente Si no tiene La asistencia De Kamehameha Bueno El neutral Terminuye bastante No lo abre Gohan Adulto Chagma Tratando De abrir El buen Domic A Chagma Veitea bien El reflex Pero No espera El tiempo Correcto Y lo conecta Mucho mejor Lo que es Chagma Buena asistencia Por parte De Bardock Y ahora Es Domic Que termina Confirmando Kamehameha Familiar Hay Coiviendo Un par De palabras Buena presión Por parte De Domic Buena presión Por parte De Segohan Adulto Que termina Abriendo A Vegito Lamentablemente Uy Se le soltó Si No lo Alcasa Sacar Goku Se encarga De eliminarlo Y entra Zamatsu Buena presión por parte de Zamatsu Excelente Dragon Roach Lo va a levantar y tiene Hard Knockdown Super Level 1 Y Super Level 3 Va por el Hard Knockdown El buen Chagma Se queda con Zamatsu la línea trasera El Overhead que lamentablemente no conecta Quería ver que hacía Dominic Para la presión Se tomó un poquito de tiempo Chagma Y como que terminó soltando esa presión No de la mejor manera Está defendiendo bastante Chagma No está atacando mucho Como que se siente un poquito Con miedo de jugarle a Dominic Y Dominic está aprovechando cada oportunidad que puede Para obviamente Conectar presión y empezar a hacer daño Eso regresa del 3 que le conectó en la cara Es muy bueno ese reset por parte de Gohan Adulto Pero lamentablemente No funciona de la mejor manera Buena respuesta por parte de ese Gohan Adulto No logro confirmar No logro confirmar Dominic Lagma que posiblemente termine perdiendo ahora Viene el reset ¡Oh! Esos resets me los copiaron a mí No Reset le meté yo Le meté yo Probablemente No sé si le meté yo En el grupo no le meté yo Pero Posiblemente el que le meto antes De hecho Con todos los héroes Con todos los personajes Que los Vanity Se pueden cancelar en auto-combos Hay Una forma específica de hacerlo con Kidbook Que es bien difícil Bueno con Gulak lo pueden hacer bien fácil Con Bellito también lo pueden hacer bien fácil Pero Bellito no tiene un knockdown Sino que Bellito como que te tira para adelante Entonces no cuenta Con Bardock se puede hacer También bastante fácil Y Bueno con esos dos no vano Son muchos los que puedes conectar en auto-combos Con los cross-up Y Bardock creo yo Que no me ha desagrado en los dos Porque es mucho mejor personaje que Gulak ¿Qué pasa? Nos vamos a la final ya Nos toca ahora la final De lo que es el winner bracket Tenemos a Moises En contra de Stryfer Esos son los dos jugadores Que se van a enfrentar A continuación Así que Esperen pacientemente Que la gran final ya se viene Con todo Y Chakma que acá Se ha derrotado por Domic Domic que viene a enfrentar a Yolo Morris Por el otro lado Del loser bracket Tenemos A Lechuga Enfrentando a Danny Al parecer Lechuga ganó En contra De Danny Está revisando El bracket Si Lechuga ganó En contra de Danny Sigue avanzando A través del loser bracket Lechuga Que va a enfrentar A Invicto Al parecer Vamos a ver Cómo le va A este Buen jugador Por el otro lado Tenemos obviamente A A